El café más sabroso que el de mi tierra no hay en el mundo El café más sabroso que el de mi tierra no hay en el mundo El sabor delicioso y aroma sabroso lo digo orgulloso yo Que ni siquiera salvadoreña da lo mejor Que ni siquiera salvadoreña da lo mejor ¡Vuelve allá! ¡No se me quede! El café más sabroso que el de mi tierra no hay en el mundo El café más sabroso que el de mi tierra no hay en el mundo El sabor delicioso y aroma sabroso lo digo orgulloso yo Que ni siquiera salvadoreña da lo mejor Que ni siquiera salvadoreña da lo mejor ¡Vuelve allá! Y lo digo yo Dejo café, eres salvador Y no se le igualan en el olor Dejo café, eres salvador Todos lo dicen, lo confirmo yo Yo le aseguro que no hay mejor Yo le aseguro que no hay mejor ¡Vuelve allá! ¡Vuelve allá! ¡Vuelve allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!